Que es un entretenimiento y que mucha gente se lo pasa bien jugando. Y que, bueno, si encima a tu hijo le empiezan a llegar contratos con ofertas de ganar varios miles de euros, es porque tu hijo es muy bueno. En este caso a Caps le llegaron de varios millones, no de varios miles de euros. La verdad, un tío muy implicado con su hijo desde hace muchos años. Que se le veía contento. Creo que no le ha preocupado la derrota. Lo que le ha preocupado a G2 es Senna. Senna toma por culo. Senna, lo que te digo. Sí, sí. Ha sido muy problemático. Y la Aniko supongo que yo banearía también. O primer pick, que yo creo que también está contestada. Es verdad que el hermano mayor de Caps era pro del Dota, me lo dijiste en el chat. O sea, que viene un poquito de… Sí, yo creo que el padre era de los que jugaba al… ¿Cómo se llama? Al Quake, ¿no? Eh… Lo que venía antes del counter, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que venía antes de los Ciber, ahí, de los 90, jugando al Quake. A eso lo juega Ángel Quintana, tú. Al WoW. Yo, yo, yo. ¿Y Kencro? Sí, sí, sí. El WoW viene después todavía. El WoW viene después. El Quake 3 es el más antiguo. El WIQ es la linca. Con el modem, 56k, sin la pelota. Buah, y que te llamaban al teléfono y te jodían, tú. Esto también es historia, ¿eh? Shia Ferspick, mola. Venga, va, vamos. Poco a poco. Shia Ferspick, Viego, que se queda fuera. Kalista y Draven, también. Viego baneado directamente en primera rotación. Eh… Vamos a ver si pasa lo mismo. Dockla, enseña Axan, enseña Yumi y ahora piqueará para su equipo. ¿Qué te gustaría de primera rotación, Toad? Mmm… El Rakkan yo creo que sí, eso. Lo estás obligando. Y van a buscar, creo que una composición similar, ¿no? Muy de hacia adelante, muy de divear. Y para mí, clave… Puede parecer broma, pero es que fue literalmente así. ¿Le apetecerá hoy a Hans-Sama tirar la ulti de Shia? Joder, Toad, tío. Te voy a tomar por culo, Toad. Seguro, eh. ¡Viene, Rani, viene, me déjame hacer gol! Es verdad, no, hombre, chico, por favor. Una ilusión con el de A ahora mismo… Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Por cierto, es muy buena esa popi, eh. Sí, es muy buena esa popi. Sí, sí. Va a picar Rumble, yo creo, energía aquí. Popi… Eh… con Azir. Rumble, ya sabemos, ese con Bete, que es muy tóxete también. Sí, sí. Popi para G2, ilusión a Draft. Popi, Azir, Shia… Draft bastante más estándar para el equipo de G2. Parece que Velvet ahora está olvidada. Vamos a ver si Energy quiere picar Rumble en esta última rotación. Se lo están pensando, lo estarán debatiendo internamente. Y efectivamente va a ser Rumble in the motherfucking jungle. Esa skin que tanto nos representa. El bueno de Rumble, 12-4. Puf. Qué roto está el puto Rumble. 12-4. Qué barbaridad. Rumble que no lo jugó Dokla hasta los primeros DNA. Era un campeón que no jugaba prácticamente en su carrera. Pasó también con el Jax. Y los ha metido ahora en la Champions Pool. Así que tampoco es que tenga un Rumble mítico. Pero es que estaba obligado, ¿no? Te lo creo. O lo ha dicho, chaval, por favor. O sea, quizá el pick más… Hoy es el día. Más fuerte, ¿no? Del… Bueno, no sé si más fuerte de la top lane. Está Jax por ahí, pero… A mí, de verdad, Rumble está extremadamente roto, eh, Rumble. Pero extremadamente roto. O sea, el dominio que tiene de línea y el snowball que tiene es… Eh… Dantesco. De momento, Casate se va a quedar fuera. Vamos a ver si quieren perjudicar un poquito a la Champions Pool. La Broken Blade. Yo creo que tiene muchas opciones contra Rumble. Es un tío que tiene muchos recursos. Podría ser hasta la propia Poppy Top. Lo dudo, siendo contra Rumble. Pero bueno, puede ser una opción también. Una línea que sería muy, muy dura. Pero ya veremos dónde acaba Poppy. Nico, que se va a quedar fuera. Y yo creo que le van a quitar a Toto Blainer. Cuentín, eh. Yo creo que le van a quitar Jax. Yo… Todo lo que puedan ser top laners que juegue Broken Blade, entre comillas, concepto carry. Jax es una buena opción. Si cogen algo como un Horn en G2, que me parecería raro, para el Rumble es un match-up gratis. Lo de que estemos adivinando el draft entero empieza a ser un poco rarillo, eh. Tengo a Toto ahí de… A mí nos estamos comiendo ya todo el este, ¿sabes? Tengo ya el draft de la cabeza, tú. ¿Y qué hace Broken Blade? Está obligado a jugar. O algo raro de las cosas que él puede jugar. Ya sabes lo que va a jugar, Toad. Aunque te juega un Kasadin o tirar del clásico Renekton y ya está. No, Toad, ya sabes lo que va a jugar. Y lo sabes. Hombre, Yone. Aquí es Yone de manual. Lo sabes. Es con lo que más se están countereando, entre comillas, al Rumble. Pero no es tan fácil, ¿eh? Porque es verdad que es un match-up volátil. No va mal el Yone contra el Rumble, pero sí que es un enfrentamiento que si te va un poquito mal al principio ya no lo ganas nunca y te quedas bastante useless. Así que es arriesgado, pero entiendo que es el momento, ¿no? Y más siendo Broken Blade… Toad. Fan del Yone, ¿no? Yone… Yone Nautilus. Yone Nautilus, va. O… Si no, la… La rel, quizás, ¿no? Bueno, puede ser rel, es verdad. No sé por qué me gusta más Nautilus. Yone Nautilus, va. No le veo muy motivado, eh. Ahí está el Nautilus. El primero lo acerté. Soy Dylan Falco, me la pela. Yone Nautilus. Y el Yone, ¿no? ¿Cómo? Me cago en la puta. ¿Boliver? No, no, no. No me jodas, un Orn, tío. ¡Autobús! Hostia, ¿un Orn? ¡Uh! No, no, no. ¿Orn? Hostia, qué bajona. Ya, bro, total. ¿Por qué va a jugar un Orn, tío? Pues el Orn… Medio sonrisilla del Okla, eh. Pero ¿por qué va a jugar un puto Orn de mierda? ¡Qué asco, tío! Y esto que sería un mierdón para FBI, ¿no? Hostia, a mí Orn me da mucha pereza, eh, tío. Orn me da mucha pereza, tío. Orn me da mucha pereza, tío. No, da igual, da igual, si puedes picar lo que quieras. Ni la… No, no, ni la no, no. Ah, la Sivir. Sivir es más ahí. Hostia, Orn me da mucha pereza, Quentin contra Rumble, eh. Qué pesadilla. A ver, que luego es lo típico. Se va a comer… Hostia, es que encima es Orn Poppy. O sea, la que puede liar a Rumble en ese dos contra uno… Obviamente, cadena de CC perfecta, Rumble se muere, mundo ideal. Pero como fallece alguna habilidad, como Poppy no le estampe, como pueda estar Jarman por la top lane… Hostia, me da mucha pereza, tío. La parte de arriba de G2 me da mucha pereza, eh. Orn Poppy, eh. Que bueno, luego nunca se sabe, ya digo, eh. A lo mejor Dokla con Rumble es peor que Reven, eh. No lo sé, eh. Nunca se sabe. No, yo creo que… Se come cuatro gankeos Dokla, 0-3 Rumble, Divea… Ojalá, eh. Ojalá, pero vamos. Me parece un matchup superperdedor, la verdad. No lo jugaba, se marcó 100 Rambles en un split en solo Q, porque le tocaba meterlo en la Champions Pool. Y luego ya en la final de NEA y tal, tuvo un Rumble, vamos a decir, aceptable, decente. Pero no es rollo como Odo Amne, que lo asocias a estos campeones. No, lo ha jugado siempre. Lleva mucho tiempo jugando Dokla, pero es un campeón, entre comillas, medio nuevo. Sí, pero bueno, aún así, ya te digo, el matchup para él yo creo que es muy sencillo, muy, muy sencillo. Es verdad que, obviamente, Orn y Poppy, si te encadenan las habilidades y el CC, a Rumble lo revientan. Pero Rumble también es su campeón, que puede mantener las distancias muy fácil. Hacer, ¿no? Lo que se llama el spacing, ¿no? Que tanto le gusta a la gente ahora ahí. Tirad un arpón, tiro el escudo, te meto tu arpón, gano velocidad… No es tan fácil. Bueno, tiene claro, Quentin, que G2 va a perder la parte de arriba. Seguro, Broken Blade es el sacrificado. Cosa que sorprende, porque obviamente su perfil totalmente carry, pero obviamente está muy adaptado también a jugar tanques. Pero claro, una cosa es jugar tanques, y otra cosa es jugar tanque contra un carry en una línea tan perdedora, ¿no? Ya veremos. Sí, al final… Yo creo que los balones en esta partida para Caps y para Hansama. Entonces, que el Rumble vaya como quiera… Que, por cierto, me sorprende que Dockla no vaya con Prender y con First Strike en vez de con Cometa… No tiene esa confianza, yo creo. Sí, sí. Mira, pues una alegría, Rumble con teleport, macho. Yo creo que está bien. Es verdad que el teleport luego es más útil, pero el de Ignite ya hemos visto las estompedas que ha pegado en este Mundial. Eh… Bueno, que se lo digan a Óscar, ¿no? Por ejemplo, el día que juego contra Rumble con Ignite… No sé si os acordáis, ¿no? Contra mi amigo Fudge… Hostia puta, Rumble 7-0, minuto 15. ¡Fudge! ¡Fudge! ¡7-0, minuto 15! Sí, sí, pero… A mí me parece que vaya con el First Strike, ¿sabes? ¿Con cuál? Va con el First Strike, que te va a dar un poco de tal, pero… First Strike… A ver, es grande, ¿no? Yo creo que en este match-up, ¿no? En plan, le vas a quemar, le vas a ir pegando daño… Sí, a ver, ¿no? Pero lo otro es más para desgastar, ¿no? El Cometa, para joder más y meter bajo torre antes. Yo esto no lo sabía. Según el ES, el on-scounter de Rumble… Sí… Yo esto no lo he visto nunca, la verdad. Lo discutimos el otro día en Sport Maníacos… Quentin… O sea, no es counter en línea como tal. O sea, la idea de counters en línea es súper arcaica en el LoL. O sea, ya, en general, la mayoría de gente le da igual que el match-up sea negativo. Lo que pasa es que el Orn, yo creo que funciona bien contra las compos de Rumble, ¿no? Yo creo que va un poco más por ahí, que a nivel composicional, el Rumble lo que quiere es que tenga poco rango el equipo enemigo, ¿no? Poder ser tú el que inicie con el Jarvan y tal. Y el Orn tiene una iniciación desde su casa, ¿no? Desde muy largo alcance. Entonces, puedes jugar bien contra el Rumble cuando tienes compos con Orn, ¿no? Así que… Yo creo que va más por ahí. O sea, en la línea, sabes que vas a ir bajo torre y que la vas a perder normalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que… Claro, se refiere un poco más a lo que podría ser una teórica teamfight en la que la cabra de Orn pueda deshabilitar el rango de Rumble con el equilibrador y tal. O sea, obviamente Orn… Y que es una línea en la que no te vas a morir, porque vas a aguantar bien, te vas a poder comprar… Sobre todo eso, los primeros niveles, cuando aún no se puede sobrecalentar el Rumble, que es la partida de nivel 3. Entonces, hasta ese punto, de hecho, como vemos, le puseas y le ganas la línea y estás cómodo. Y en línea, te vas comprando si hace falta MR y tal, y es una línea muy, muy tranquila. Bueno, vamos a confiar también en lo que decía Toad. DocLine no es un experto en Rumble, ¿no? Eh… Hay diferencias de un Rumble a otro Rumble también, ¿no? ¿Qué decías, Conti? Perdona. No, que yo el problema que tengo con esa teoría del concepto de… Es que en teamfights… Mira, a mí sí me da 7000 dólares de ventaja como antes. Kennergy creo que le ha costado cerrar. Ya. No puedes subsanar la diferencia de oro con manos. Es muy difícil. Si tú tienes 5000 dólares de ventaja, ganas un Challenger. Y… Ya. Y el juego funciona así. Entonces… A lo mejor en superélite, en igualdad de condiciones de sacar pequeñas ventajas, te lo compro. Pero aquí, pues no. Bueno, bueno, vamos a confiar. Vamos a confiar en la cabra de… Sí, sí, sí. Veremos, veremos. Veremos, veremos. Vamos a confiar, gente. Vamos a confiar. Si lo dice el ex, tendrá razón. Y si se come este gankeo de DocLine, imagínate. Cuidado… De DocLine, de Jake, perdón. Cuidado con DocLine, que no lo ve. Cuidado con DocLine, que no lo ve. Nos lo pone Riot porque debe estar Poppy ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Si nos ponen ahí la… La niebla es por algo. Hansama se come el combo de Rakan. Sibir no tiene mucho daño, así que Hansama no debería morir en esta línea en la vida. Mientras tanto, Juan Arturo García, que se va a llevar el cangrejo. De momento, ligera ventaja para NRG en este 15 de partida. Y Jake también. Ese es el problema. Ya. Va aquí a comprobar… Caps, que efectivamente va a venir aquí con Trax, porque es gratis, si sabes que la Poppy está ahí. Pero lo va a defender. Jake siempre quiere defender los campamentos y no sé si llega. No, no llega. De momento, inicio… Se ha vuelto a dar un paseo. Sí, sí. Bueno, vuelve a tener ventaja a contract en el early game. Es verdad que puede parecer un detalle, pero Poppy ha intentado gankear a Rumble, no ha sacado nada. Y yo creo que DocLine ha aguantado bien ese posible dos contra uno. La Bolden de Energy, que está pusheando de gratis. Ya sabemos la seguridad que te da Sibir en línea, tirando ricochets para estampar la oleada, que vuelva a rebotar. Y arriba, cuidado con DocLine. Cuidado con DocLine. Cuidado con DocLine. Llega el cabezazo, se lo ha comido. DocLine que se puede dar la vuelta. Va a pushear con Rumble. Por lo menos me ha dado el cabezazo. Si no llega a tener rango, hubiera tenido que flashear Broken Blade. De momento, la top lane que no ha caído nadie. Hay que tener cuidado con las solo kills ahí, Kencro. Una solo kill para Rumble puede ser muy jodida. Ya, bueno, lo ha intentado… Ha intentado gridarlo un poquito, a ver si le sacaba la kill él. Pero al final, nada, ¿no? Hombre, a ver. Realmente digo que si Orn se saca una kill contra esto, lo firmo en cualquier… Puede hacerlo. La verdad es que Orn tiene buena línea en el uno contra uno. Al menos… Sí, sí, sí. En este momento. Bueno, cuidado porque está llegando Poppy. Cuidado porque está llegando Poppy. Tiene claro que hay que matar a Rumble, pero Rumble es nivel 6. Rumble es nivel 6. Broken Blade, hay que aguantar la línea como puede. Lo que tiene que hacer ahora es lo que le decíamos a Óscar, tirar la ulti y irte a base. Exacto. ¿Qué es lo que va a hacer DocLine? O sea, que podría incluso haber sido un poquito más juguetón y haber tirado la ulti encima de Broken Blade. Está muy tocado, eh. Pero bueno, simplemente va a limpiar la oleada y ya está. A Broken Blade esto le viene de puta madre porque… Sí, tú baqueas, tienes buen tempo, pero yo puedo limpiar la oleada debajo de torres sin problemas. O sea, que bien. Normalmente… O sea, suele coincidir por tempo. Hemos visto aquí que a nivel 6 del top laner, la Bolden suele estar nivel 4 y hacen el primer reset, ¿no? Lo que le pasó a Óscar el otro día fue que en el reset del support enemigo, en el reset de Sven, en vez de ir a guardear el río, que es lo que ha hecho ahora Migix, fue a top lane directamente. Entonces, si tú no sabes dónde está el support, no lo estás viendo y además eres un ramble que habitualmente pusea, para mí lo correcto en este tipo de situaciones es… Tiro la ulti, me voy para base y puedo volver sin usar el TP y tener la ventaja, que es lo que ha pasado ahora porque puseas la web muy rápido y te da tiempo a venir andando. Es que es… Y aparte, Toad, es que yo creo que Energy va 1-0 en la serie. Como llegue vivo al minuto 15-17, que va a llegar vivo, mira el combo que tiene Rakan, Jarvan, Ramble y con la propia velocidad de Sivir, eh. Es que es un combo que, como lo ejecutes bien y yendo 1-0 en la serie, que es que estás a un pasito de los cuartos de final del Mundial. Cuartos de final del Mundial, eh. Así que aquí tienen que arriesgar más bien poco y, de hecho, yo creo que… Espérate, teleporta la torreta, quiere pelearlo, Energy. Viene el muro de la tejedora, viene el enganche encima de Migix. Migix va a tener que flashear… Iorn, que va a pushear el carril superior porque no se ha movido. Se sacrifica a Dokla por dragón para Energy. Tiene que volver a línea. Pero es un dragón que has intercambiado por un TP que habías conseguido de gratis, ¿no? Como decimos, simplemente por usar la ulti y volver andando a línea. Ahora has perdido algo de farmeo. Yo creo que es worth, porque esto le da mucha vida a Energy. Y van a escalar tranquilos, sobre todo con la Sivir, ¿no? Que tenga un early game que no sufra, que pueda estar por la zona también contra… Sí, yo creo que no pasando nada… Energy yo sí que les veo cómodos, ¿no? Es verdad que se ha sacrificado a Rumble un poquito. Ha perdido unos cuantos minions y… Bueno, se ha tenido que mover, básicamente. Pero, claro, han estado a punto de sacar primera sangre sobre Migix, que no tiene flash, y primer dragón para Energy. Por lo tanto, el alma… Bueno, G2, evidentemente, es muy probable que ya no se haga el alma. No va a ser alma infernal, además, porque es segundo dragón. Así que, en cuanto a objetivos Energy, que vuelva a empezar bien el partido. Vamos a ver ahora qué pasa con el heraldo. De momento, no se ha movido nadie. Migix, que no tiene flash, por lo tanto, no puede jugar muy agresivo en el dos contra dos. Aparte, es bastante difícil hacerlo contra Sivir. Botlane muy, pero que muy igualada, donde no pasa nada. Pingueos ya, Quentin, en el heraldo, ¿eh? Sí, antes ya hemos visto que uno de los problemas que ha tenido G2 ha sido que ha perdido los dos lados del mapa. No me jodas. Y, sinceramente… No, no, que rotan. Sí, sí. No llegan. Que rotan bien. Cuidado con Caps, se va a comer el combo, no hay nadie, diría. Ahí está, viene FBI, pero no debería tener problema Caps para escapar. Pues esto… Doble objetivo. Esto es… A ver, Poppy, Poppy, Poppy… ¡Poppy, Poppy, 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 Poppy! ¡Poppy, Poppy, Poppy, Poppy! ¡Hostia, menos mal! Mira arriba, mira arriba. Un poco de orgullo, tío. Menos mal, tío. ¡Hostia puta! ¡Dios! No ha querido Contrax flashear la ulti, que podría haberlo flasheado y ya está. Sí, también es verdad. Pero bueno, no… Que al menos le fuerzas el flash, ¿no? Pero está bien hecho, porque en el peor de los casos es flash por ulti. Sí, sí, sí. Pero muy bien hecho, en parte de Jai. Pero para mí era worth it, eh. Flashear y heraldo para energy es worth it. Broken Blade tiene ya el este, el Radia. No me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Está jugando en la línea… Bueno, es que se ha llevado tres placas. Es que tiene las placas, es eso, tías. Le ha salido muy cara la rotación a Rumble al dragón. Al final ha perdido… Claro, empieza a caer en un back-on demoler. Todo lo que sea, poder estar solo contra la torre, es una placa, una placa y media. Claro, dragón para energy, pero Rumble ha perdido un poco en la fase de líneas. Tampoco creo que a Dokla le preocupe mucho. Sabe que tiene que seguir farmeando, llegará a buen punto para buscar el wombo combo con su equipo. Tiene la seguridad de que además han ganado el primer mapa. Pero bueno, este heraldo duele. Este heraldo duele, Quentin, porque el doble objetivo para energy hubiera sido muy, muy bueno. Cuidado, cuidado. Mikixx, Miguelito, Miguel. Llega la ulti de Nautilus, incorpora Caps con todo. Llega Ignar con el combo. Contra el que aparece, Cataclismo. Primera sangre para energy. Qué bien lo ha hecho Ignar. Primera sangre para energy. Lo ha sacado el icono de Misfits de cuando estaba en Europa Ignar. Y cuidado aquí. Madre de Dios. Eh… Ignar… Bueno, juega de élite, juega muy bien con la visión. Sabe el engage que puede hacer Caps con la falaje imperial. Y el boldlane, pues… Un poquito freestyle, ¿no? Ha metido un gancho blind, en plan, vamos a ver quién hay aquí y nos pegamos. Sí, sí, sí. Eso también, eso también. No entiendo lo que ha buscado con el gancho a ciegas. No sé si es que… Intuía que había alguien porque ha visto algo o porque quería pivotar para guardear. Pero, hostia, utilizar el anclazo sobre una pared sin visión para pivotar y ganar espacio y poner visión… Hostia, me parece poco jugar. Es solo Q, ¿no, Quentin? No hace falta, ¿no? Que hagas esto. Claro. Menos mal que se ha llevado el heraldo G2, macho. Menos mal. Ese heraldo… Ese heraldo para Energy Quentin les daba la vida. Este heraldo… Bueno, no solo tú lo tienes, sino que encima es denegado el del equipo rival. Se lo va a llevar Caps. Veíamos, por cierto, sufrir mucho a Broken Blade arriba. Broken Blade tiene que irse, eh. Broken Blade, por favor, que no se muere uno contra uno. Está muy tocado. Sí, se puede ir, ¿no? Perfectamente. Me imagino que lo que quiere es recibir la oleada y no perder esa experiencia y hacer un reset rápido. Como Poppy está ahí, ¿sabes? Está seguro. O sea, sabe que no debería morir. Lo está pasando mal, eh, Jake, con Poppy, he de deciros. Le veo por detrás de campamentos, por detrás de experiencia. Acaba de perder el flash. No ha podido hacer de momento nada en el partido. Sí que es verdad que se ha llevado el heraldo con la ulti. Eso no está nada mal. Y ahora va a volver al carril superior. Va por Dokla. Dokla flashea. Llega la cabra. Dokla. Cuidado con Dokla. Llega la cabra de orn, pero nada. Dokla que se va sin demasiados problemas. Jake, que no tenía el destello. No se hubiese muerto igualmente. Pero ahora se llega el dragón. Dokla puede hacer la misma de antes. Vale que sacrificas probablemente top. Yo creo que lo regalan el dragón, Cuentín. Dragón por torre. Miguel, 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 menos mal. Miguel, Miguel, menos mal, tirando de caderas. Yo creo que va a regalar el dragón G2. Sí, mira dónde está Poppy. Sí, 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 sí. La van a regalar. Sí, sí, por eso. El Ramble tiene ulti. Cuidado aquí, que no intenten hacer el dive trufferillo. Sí, no hay oleada, no hay oleada, déjate de historias. Hostia, Poppy… Están como campeando mucho a Rumble, ¿no? ¿Kenklo? Claro, quiere sacar… Bueno, esta no está mal. Quiere sacarla aquí. Tiene ulti para la Wave. Sí, pero tiene ulti para la Wave. No tiene flash. No sé. Ah, está jugada… ¡Ah, no! Pero muy bien, Dokla. Muy listo. ¿Por qué Dokla tiene ahora el… Muy listo, Dokla. No ha pagado bien, tío. Claro, y ahora te van a tirar bot. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esta mierda? ¡Hala, hala, hala! ¡Esta gente es buena ahora! ¿Qué es esto, Toad? Yo estoy flipando. Yo espero, de cara a que G2 gane, que FBI haga la jaimitada que se suele hacer osadecaris contra Alon y no se haga Lord Dominic nunca. Llega la caza de Nautilus, las plumas de Shaya… Pero nada, es muy difícil buscar acción en el dos contra dos. Con la campeana que le están pegando a Dokla, lo está… Yo creo que Kénkoro llevando muy bien el top-liner de NLG. Está genial, obviamente. A ver, Kati… Gracias, Miguel. Por favor, da buena alegría a Miguel, ulti de Nautilus. Va, 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 va. Va, 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 va. Hans Saba que sí, Hans Saba que sí. Miguel se muere. Ignar también no. Ignar no se muere. Cubran, cubran, cubran a Miguel. Vamos. Qué buena, qué buena. ¡Vamos, hostia! ¡Hostias! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, Miguel! Ya tienen… Está en situación de que tiene que sacar jugadas de estas. Vamos, va, va, va. Lo que tú comentabas con la línea de top, bastante bien para lo que está pasando. En el momento en que estás regalando el dragón porque lo estás haciendo y lo das por hecho, tienes que sacar algo a cambio. Sabes cómo funciona el LoL, un objetivo por otro. Bien. Bueno, es que los dos dragones que tiene Nery son gracias a Rumble, el Kencroff. Pero tal cual, ¿eh? Se los ha llevado Doklaff. Indirectamente este seguro también. Esa estadística que el ojo no ve. ¡Bien ahora, Cavs! Bugueando esa ulti de Jarvan. Se pueden dar la vuelta en el tres contra dos. Está llegando Ingram, está llegando todo el mundo. Brockenblaid, ¿quién puede pelear? Llega la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra. Pero Cavs está muy tocado. El cabezazo de Horn es bueno. Se queda solo Brockenblaid. Brockenblaid, que también está tocado, pero llega todo el equipo de G2. El anchozo, que es muy bueno. Llega Jaik, lo estampa. El flash por parte de Jarvan. Cavs, que se muere. Tiene que irse G2. Mazazo de Poppy. Puede haber cabezazo. Llega FBI. Por favor, todos fuera. Bien, Mikiks ahora con el anclazo. Uno, dos en el marcador. Otro al Majestek. Iros a tomar por culo, tío. No me había fijado. Iros a tomar por culo, tío. Buf. Bueno, esa torre de medio la podría haber tirado Hans Saba, pero entiendo que no lo haga porque tiene miedo. Sí, ya, pero bueno. Esta Rumble al lado tiene un teammate. Ya, ya. Muy buena jugada. Este gancho es clave. Qué bien, Mikiks. No te da la vida, no te da la vida. Pero bueno, hay que reconocer que está volviendo a correr. Tengo la sensación de que están volviendo a jugar casi a su máximo nivel de su carrera. O sea, la partida de Dokla entendiendo el mapa a la perfección, sabiendo cuándo pusear, cuándo tiene que respetar, cuándo le conviene tirar la ulti a la oleada. O sea, es de jugador de élite que nunca lo habíamos visto hasta ahora. Sí, sí, muy bien, muy bien. No sé, parece un top laner de estos de China, que tiene todo estudiado. La verdad es que me ha sorprendido mucho Energy. Creo que están jugando bastante bien. Va a haber pelea, Jake. Puede llegar Contract, el combo es bueno. Miguel se va a morir ahora. Miguel se va a morir ahora. Jake puede ser el siguiente. Racha de asesinatos para Contract. Va 3-0 en la partida. Partido muy igualado en el marcador de oro, pero eso sí, dos dragones para Energy que tienen un valor que no se refleja en el marcador de oro. Así que podríamos decir que el equipo norteamericano está por delante en este segundo mapa, después de haber ganado el primero. Desde luego, lo que nos está pasando, Quentin, es que G2 le devuelva la estompeada. O sea, estamos viendo un partido muy diferente al primero. Sí. En esta partida, lógicamente, ellos apuestan menos por la parte de la fase de líneas y más por el escalado, tema Zir, tema Enreconvía Chaya, el Orn. Lo que sí que verá es que la composición de Energy en Midgame es muy buena. Con Sibi, Rakan, Jarvan, tienes un engage muy gratis. Una cazada, ¿no? Y el Rumble y Talia zonean, ¿sabes? Entonces... Sí. El tema es que si vas mirando jugador por jugador, ¿qué jugadores de G2 te da la sensación que lo que llevamos de estos dos mapas han sido mejores que su rival, ¿no? Porque en medio Caps ha jugado bien, pero es que creo que Palafox ha estado al nivel. En bot, yo creo que para mí la Bolling de Energy es algo por... Bueno, ese dos parados en general ha sido también mejor. Y en top es que Dokla está intratable, ¿no? Bueno, y en la jungla yo creo que no hay color, ¿no? Sí, no, no, no. Contra... Lo que le están haciendo ya a Jai, que es una locura. Contratada. Sí. También es verdad que dos matchups raros para Jai, porque el primero ha sido muy arriesgado y le ha salido mal. Y ahora está jugando Poppy, que ya veremos qué utilidad puede tener durante el... El contato va 3-0. Tiene bounty y todo. ¿Qué está esperando con Raza ahí? Ah, que se quiere colar sin que le vean. Ah, bueno. Bueno, escala muy bien G2, ¿eh, Quentin? También te digo esta partida, ¿eh? Escala muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Escalas muy bien. Pero necesitas defender este dragón, porque cuando tú escalas la composición de Energy le cae, pero el B-Gin de Energy es brutal. O sea… Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Hay que asegurarlo como sea. Vamos, por favor. Hay que asegurarlo como sea. Cuidado con la ulti de Rumble. Cuidado con la ulti de Rumble. Docla, Docla. Docla, que han problemas. Docla, que podrían ir a por él. Llega el muro de la tejedora. El muro es bueno. Llega el ulti del Rumble. Cuidado con esto. Hansama se tiene que ir de la zona. La cabra es buenísima. Vale, vale. Por parte de Broken Blade. Jake, por favor, vete como puedas. Viene con todo. Taliyah, flashea y tiene mucho daño. El cabezazo es muy bueno. Broken Blade sacando el carro. Que alguien aporte daño, por favor. Docla se queda muy bien tocado. No hay visión. Llegan las piedras. Se va a morir Azir. Hansama tiene que ir contra el mundo. Hansama se va a morir también. Me cago en la... ¿Qué pasa este equipo? Lo que os he dicho es que la comp de Midgain de Energy es muy buena, tío. Es ulti de Taliyah, ulti de Rumble y no tienes manera de ir al choke point. No sé. Tienes que buscar un flanqueo. Un pick. Eso es un desastre. Punto de alma. No, no, pero está Teamfight. Muy bien. Otra vez por parte de Energy, ¿no? Buen equilibrador. Puede hacer el destrillo de Hansama. Ulti de Taliyah. Fíjate la Teamfight que hace Palafox desde detrás del muro. Bastante buena. Hasta que luego ve la opción de flashear para adelante y hacer daño. Se vuelve a ir para atrás. Vuelve a meter ahora una W. espectacular a Caps. Qué buena, qué buena esto. Eso la ha quitado la Teamfight. La Teamfight de Palafox. No estaban tan mal hasta eso, eh. La Teamfight de Palafox que ha ido. Y luego encima vuelve a dar otra Q aquí a Hansama. No sé. De repente el brujo vuelve a ser Dios. Buah, eso ha sido un día raro, eh. Y ahora Bilibili gana 2-0. Hostia, eso es duro, cuéntame. Bueno, podría pasar, ¿sabes? Qué cabrón. Está siendo un día raro. Heraldo, que va a poner Jake. Heraldo de necesidades, que se acaba el tiempo. Y el Jarvan. Bueno, el Jarvan es un carry. Ahora encima se va a acabar el Shogin. Sí. Uf. Problemas, eh. Es que no va a pegar ni al cabezazo. Era algo lamentable, obviamente, sí. Madre mía. Bueno. Bueno. Tienes que dos opciones todavía, eh, de ganar este partido. Bueno, sí, sí, está claro. Lo que pasa es que el alma puede picar. Y además, ya no solo el alma, sino que si se la llevan por lo que sea, un Elden muy temprano, eh. No ha habido ninguna Teamfight buena, tío. Es acojonante, eh. Todavía. Es... Han aprovechado bien sus... Sus puntos fuertes en Energy. Las dos partidas, tanto en la anterior como en esta. Ya. Y ahora, por ejemplo, menos mal que FBI, por ejemplo, no tiene los dos ítems. Va a tardar todavía en conseguir el... El Lord Dominic de cara a bajarse a Lone. Pero, claro. A ver. Vale, nada. No... No se está jugando con la ulti de Poppy, tampoco. Qué locura, eh. No sé. Claro, va a ser un 4 para 5, cosas así. No se está jugando. Torre de Tom, que se va a llevar, Kaps. En esta partida, es verdad que Kaps todavía no... No ha tenido opción, ¿no? Vamos a ver si puede tener la típica ulti épica de Azir. Llega la cabra. Esta puede ser buena. ¡Para Fox muerto! ¡Para Fox muerto! Pero llega Contrax. Va a llegar Contrax. Ahí Teleport también. Cuidado con esta jugada. Reacciona a Energy rápido. Jake está en problemas. Jake se va a morir. Flashea. Le sigue Contrax. Doble para Contrax, ¿cómo está jugando? ¡Uuuh, está jugando Arturo! Como está Contrax en este partido. El combo que puede ser bueno. Llegará en Klazo también por parte de Neutinus. Madre… El equilibrador es muy bueno. Contrax, que no se ha tocado grande. ¡Vamos! ¡Por lo menos algo es algo, hostia! Mil de oro que se ha llevado Saya. Se van a morir todos. Da igual. Y en Azor… No, no, en Azor no. No tienen jungla. ¿No? Sí, tanto, hay tanto. No, no, no. Está Broken Blade, ¿no? Tienen mucho daño, eh. No, 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 pero hay doble ETP, ¿eh? Hay doble ETP. No, no me pongas esto. Creo que va muy rápido, eh. El Nasor. Claro, es que aquí está ese tipo de play que debería ser buena, pero es que reacciona muy, muy rápido… Ya. Energy y le da la vuelta. Cuidado, cuidado, eso está liado. Hay doble ETP, hay doble ETP. El Nasor no ha caído, os lo he dicho. Hay doble teleport, a ver qué pasa. Se tiene que ir Energy. Se tiene que ir Energy. Se tiene que ir Energy. El Nasor no cae. Se tiene que ir Energy. Cuidado ahora que pueden cortar los backs. Joder, la repetición. Sí que hemos visto… ¿La repetición de otro partido también o qué? Quitad esto ya, loco. Joder. Oye. La pueden poner ahora después, pero bueno. Se ha llevado 1.000 de oro, ¿eh, Hansama? También os digo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Venga, va. Importante. FBI, objeto de ataque speed, eh. Nada de Lord Dominic. Torreta, que se va a llevar G2 del carril superior ahora. Siguen metidos en el partido. Se van a quedar a 2.000 de oro. Se van a quedar a 2.000 de oro. Van a llegar las mejoras de Orn. El Nasor no lo ha podido terminar. Energy un minuto para el alma. Hashtag. Un minuto para el alma, Hashtag. Va. Pues esta pelea es la que hay que ganar. Bueno, ni siquiera hay que ganarla. Hay que hacerse el dragón y no… Y no sufrir para un Nasor. ¡Cansamos dos ítems, tiene flash! Claro, a ver si te vas a hacer el dragón, te matan un paro o lo que sea y te vas a ir. Claro, por eso… A ellos le sube a los cojones, ese dragón, entre comillas, a ver si me entiendes. Es su alma, obviamente. Pero que si lo pierden y lo traen por un Nasor, va bien. Sí, sí. G2 que va a llegar el momento clave de la partida. Quiere pushar medio antes de ir al dragón. El alma este que ha aparecido. Quiere limpiar por aquí G2. Toda la visión. Cuidado con esta cazada. Puede ser buena. Lástima. Lástima, porque Ignar lo evita bien, Mikixx, que buscaba la cazada. También va loco, oye. Vaya, por cierto, Mikixx en esta serie va 0-12, eh. Sé que es su porter, KDA no lo es todo, pero es curioso, eh. 0-12, que va el bueno de Miguel. 0-8, ha terminado la primera partida el pobre Mikixx. Ha estado cazado todo el rato. El alma este que es importantísima. Nivel 13 para Hansama también. A ver quién se lleva el alma. Quiere defender en medio. El equipo de energía, el equipo norteamericano. Si no han gaguea G2 y se encierran ahí y tienen en el cartel una liada, eh. Dos flancos y Popi, por favor. Bien, bien Caps alejado. Para Kano le… Bien. ¿Vale? Es que no puede iniciar los G2 contra esa copa. Es el problema. No pueden entrar. Si lo inician y les engaguean con el equilibrador, Miguel de Jarvan, es una liada, eh. Cuidado, Miguel. Cuidado, Miguel. Tiene que hacer magia. 50-50. Llega el equilibrador. Van a por Jaik. Van a por Miguel. La cabra, que no es demasiado buena. Entra con todo. Caps, la ultimate es muy buena. Se ha muerto Sivir. Vamos, G2. Gansamo pega. ¿Quién se lo queda? ¡No me jodas! Se lo ha quedado Talilla. No me lo creo. Se lo ha quedado Talilla. No me lo creo. No me toques los cojones. No creo que pueda. No, no, no. La Talilla te he echado. Que la Talilla te va a reventar. Caps lo ha hecho muy bien, pero él se ha expuesto… Necesitan una play así de… Si hubiese tenido Colómetro, alguna cosa… ¡No me toques los cojones! En la caza que no llega, se va a Ignar. Viene Rumble, ultimate por parte de Xayah. Lo de Mikix no lo entiende nadie. Buah, qué puto asco el alma, tío. No me toques los cojones que se lo ha llevado. Que se lo ha llevado… Y no sabe ni cómo se lo ha llevado. ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va el brujo? ¿Le puede salir bien a Energy aún así? Le va a salir bien a Energy. Le va a salir bien a Energy. Le va a salir bien a Energy. Hansama limpiando a los lobos. Llega al portal. Y de Caps con todo. Tiene el derrape surimeño. No tiene la ultimate. Ignar, que está jugando un nivel altísimo también. Puede ser Nashor para Energy ahora. Caps en problemas. Ha visto el arpón. Lo ha visto. Caps lo ha visto. Caps lo sabe. Pone eso al lado. Caps sabe que hay cositas por ahí. ¿Por qué Raid nos quita la visión? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viendo? ¿Y quién está ahí, coño? ¿Para qué cojones te vuelvo de espectador? ¡Cojones! A ver Caps qué hace. Va por Ignar. Ignar en problemas. Ignar no se muere. ¿Pero por qué cojones me ponéis esta cámara, coño? Si no sabe nada. Si se ha hecho el Nashor. ¿Para qué me pones eso? ¿Para qué pasa con esta cámara? No hemos visto el Nashor. El Caps se muere igual. Joder. Es como por darle emoción. ¿Y pa qué coño estoy viendo el partido desde modo espectador, coño? ¿No? Sí, sí. Ay, qué lástima. Le sale todo. También te digo, le sale todo, eh. Le sale toda la energía. Me sabe mal celebrar, pero qué bien los chavales. Qué bien los chavales. A ver cómo se lo ha llevado. Madre de Dios. No sabe por qué se lo ha llevado. Se lo ha llevado para Fog. No sabe ni cómo. Pegad al aire con las Cups. Con un hechizo, coño. Un hechizo. Nah. Hostias. Hostias, es que esto, loco. Superioridad numérica que sí, que estáis socados y tal, pero joder. Ha regalado una kill. Si encima la ancla era sobre Ignar. Sí, que tiene salto. Y que le tienen que bustear y habría que verlo. Con un tanque, ¿sabes? Y tal. Madre de Dios. Ajá. Bueno. Capso 1-5 también, eh. Qué locura. Nada, mira el brujo. Nada, ya con el naso. Y es que encima es alma buena, eh. No, hoy es el día que te sale todo, ¿no? O sea, hoy es el día que absolutamente todo se alinea. Pero, Toad, escucha. Yo estoy de acuerdo contigo en que el RNG beneficia al equipo que va por delante. Ya, bueno, obviamente no. Si pierdes más por eso. Con cualquier alma. Efectivamente, es a lo que me refiero. Un poquito autocrítica. Que no nos viene mal de vez en cuando. Pero el tema es ese. Yo creo que se han juntado las dos cosas. Muy mal día de G2. Y en el día el mejor de sus vidas. Lo que tiene este equipo. Que el día importante, así como otros, se vienen abajo. Estos están jugando el día importante y la mejor partida del año. Anclazo de MQX. Van a por Ignar. Ignar se va. También es que ganchos en el… A ver, que puedes bustear al Rakan, eh. Que es un poquito… Es más blandito que un support de estos tanki. Pero igualmente, tienen muchos saltos y más supervivencia. Tampoco hace mucho. Muro de la tejedora. Equilibrador. El muro es bueno, el equilibrador. Van a por Miguel. Miguel está jugando como mi primo. Llega la cabra. La cabra no es buena. Van a por Palafox. Cap se equivoca. Cap se ha equivocado. Cap se ha equivocado. Es que no hay nadie de G2 jugando bien el partido. Bueno, pues ha ganado a Energy. Energy está en los cuartos de final del Mundial. Energy está en los cuartos de final del Mundial. Es una realidad. Energy está en los cuartos de final del Mundial. Y volverían a hacer VAR Speaker. Sí, señor. Qué locura. Nada, nada, nada. Esto es un baño, eh. Volvió a ser ruler, eh. No, no, mira, mira. Es que ahí, joder, vaya serie más sólido. No, no, ha jugado muy bien. Sí, nos ha muerto Rambler en toda la partida. Estoy jugando bien, eh. ¡G.G.Wallplayed for my team! Thank you very much, my energy. ¡Pauro, auro! Thank you very much, Toad! Ahí está Soa. Oh, I love it, I love it, I love it, I love it. This is pretty well for our country, our region. So, G.G. for G2, guys. G.G. for G2. We are on quarterfinals, Toad. We are on quarterfinals. Fantastic, beautiful. Thank you very much, guys, for being here in the team. Thank you very much, guys. Thank you very much, guys. Thank you very much. ¡Qué locurio! ¡Qué locurio! ¡Nada, o sea! Yo creo que nadie se lo esperaba. O sea, hay que darle todo el mérito a Energy porque la par...